Acompáñame a realizar una linda cajita, estoy utilizando cartón mable, también lo consiguen como cartón cartoncillo. Esta mide 20 por 20 centímetros y las pestañas son de 7. Como pueden ver esta es una cajita entera porque lleva su tapa. En este caso yo la realicé pero también ustedes la pueden comprar ya armadita. Antes de armar mi cajita voy a empezar a marcarla, ya por acá yo tenía adelantados los dibujitos que le voy a colocar. Y también le voy a colocar estos viejitos que los hice en papel adhesivo y estos van a ir en el centro. No lo hice directamente en el cartón porque este cartón es un poquito más oscuro. Estos viejitos llevan un fondo de globitos así que voy a empezar a darle color. Como sé que me van a preguntar estoy utilizando marcadores de vinilo marca Morita. Pero pueden utilizar cualquier marcador que sea de vinilo que marque en superficies oscuras que sirven para estas cajitas. Estos globitos le van a dar un toque diferente a la caja porque se va a ver más bonita. Y no exactamente tienen que utilizar también marcadores de vinilo, pueden utilizar también pinturas acrílicas o pinturas de vinilo. Por acá ya estoy delineando los globitos para que se vean un poco más y miren como cambia completamente. Y ahora en la parte de arriba voy a colocar la frase que lleva la tapa de esta cajita. Como pueden ver estoy utilizando marcador permanente negro y se adapta muy bien a este cartón. Y ahora le voy a colocar una de las frases de color diferente para que resalte un poco más. Por acá ya terminé, le hice unos corazoncitos, unos punticos y terminé de marcarla. No pueden faltar nuestros personajes favoritos, los que más piden, los que más solicitan son estos viejitos. Es que la verdad esta parejita es súper bonita y la vamos a ubicar en la parte del centro. Esto es lo bueno del papel adhesivo porque simplemente lo que hace es quitar la parte de atrás y queda su pegamento. Y para terminar de decorar le voy a colocar este lacito de tela en una de las esquinas. De esta manera finalizamos con la parte frontal de nuestra cajita, la verdad quedó súper bonita. También voy a marcar esta parte de acá de abajo de la tapa. Le voy a hacer unas líneas para que se vea algo como diferente. Y le voy a colocar la frase sorpresa. Yo lo que hago es marcarla y le hago un doble trazado, por último le hice unos punticos. Ya una vez terminada esta parte me voy a ir para el otro lado porque acá va la frase te amo. Mayormente la caja va a ser de color verde porque así me lo pidió la clienta. Acá casi no se ve pero ustedes saben que le hago un doble marcado para que se vea mucho mejor. Y también le hago su trazadito para que resalte un poco más. Y así voy a ir haciendo con todas las letras. Y de esta manera quedó, le hice unos punticos alrededor, también un corazoncito y terminé de remarcar. Para esta cajita voy a utilizar también cartulina verde y voy a escribir la frase feliz aniversario. Acá estoy escribiendo la frase que es un poco más corta. Y antes de recortar voy a marcarla con el marcador negro para que resalte de una vez. También le hago su doble trazado para que se vea un poco más letra. Empiezo a recortar ya que con esto vamos a hacer unos banderines y le hacemos los siguientes cortes en la parte de abajo. Y así vamos a hacer también con las otras letras. Les tiene que quedar de esta manera pero antes de pegarla voy a hacerle como la línea o el trazado donde van a ir pegadas nuestras letricas. Vamos a hacer algo súper sencillito. Vean que no es nada complicado. Y para que resalte un poco más le voy a pasar un marcador blanco. Ahora si vamos a pegar nuestros banderines voy a colocarle silicón a cada uno y los voy a ir pegando donde trazamos la línea. Poco a poco se va a ir viendo bonita nuestra caja. Les recuerdo que los detalles son los que le dan la diferencia. De esta manera quedó le coloque unas perlitas en ambos lados y miren como se ve de bonita. Y ahora voy a hacerle unas líneas a los banderines para que resalte un poco más. Y de esta manera quedó ya nuestros banderines. Miren que bonito también le coloque unas perlitas en ambos lados. Acá les recuerdo que va la división y ahí no tienen que colocar los banderines porque se les va a doblar. También vamos a utilizar cartulina negra y acá es donde voy a colocar las fólicos. Yo imprimo las fotos en papel fotográfico, la verdad me gustan más así, es de mejor calidad porque no me gusta imprimirlo en papel. Siento que así les quita como el color, se ven más opacas y no se ven bonitas las fotos. A cambio con el papel fotográfico le da ese brillo y ese plus más bonito. Ya una vez lo tenga de esta manera voy a empezar a recortar, por eso le dejé esos espacios y ahora voy a rebajar la cartulina. De esta misma manera vamos a hacer con las otras tres fotos. Y ya lo que hacemos es organizarla en nuestra cajita como están viendo de esta manera. Y esto le da el complemento perfecto a nuestra caja. También le hice unos corazoncitos y se los voy a ubicar a un ladito y en la parte del centro de arriba. En la parte de abajo también les coloqué unos pequeñitos. Ya teniendo lista la parte de adentro de nuestra caja, vamos a empezar a colocar silicón en las pestañas para poder armar nuestra cajita. Ahora vamos a colocarle los dulcecitos, antes le colocamos papel picadito y vamos a colocar todos los dulces que puedan caber dentro de ella. Los van organizando para que se vean bien bonitos. Y ya por último le coloco más papel en la parte de arriba. Esta cajita llevaba también por aparte un rollito de foto, la verdad súper bonito. Por acá se los muestro y lo que tienen que hacer es ir jalando y van saliendo todas las foticos. De esta manera finalizamos con esta hermosa cajita, la verdad me encantó muchísimo. Espero que te sea de gran utilidad, que lo puedas poner en práctica y de esta manera puedes personalizar todas tus cajitas. Recuerda que yo te doy la idea y tú pones tu creatividad. Si te gustó déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo y no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido.